Shark Tank Colombia, negociando con tiburones, es una adaptación del famoso reality Dragon's Den, creado por Nippon TV en Japón. Este formato, distribuido por Sony Pictures Televisión, ha sido adaptado exitosamente en más de 30 países, entre los que se incluyen Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Polonia y Reino Unido. Shark Tank Colombia, negociando con tiburones, es el primer programa de emprendimiento y de negociación en el mundo. Es el formato más exitoso que ha rodado por todos los principales países en altas audiencias en temas de negocios. Hoy en día está al aire en Estados Unidos, en Brasil, en Australia. Llegó a Colombia en el semestre pasado la primera temporada, en este momento estamos lanzando la segunda temporada. Yo soy uno de los inversionistas. Shark Tank Colombia vuelve con una segunda temporada y el canal Sony anunció que los nuevos episodios, producido nuevamente por Sony Pictures Televisión, traerá una nueva cara al panel de inversionistas, ya conocidos como los tiburones. Para los inversionistas y para los emprendedores, más que nada. Shark Tank Colombia es un reality show donde somos seis inversionistas, que se nos presentan de forma completamente real, nada guionado. Emprendedores que tienen una empresa incipiente con ganas de financiar algo, o sea, levantar capital para financiar sus operaciones a cambio de un porcentaje de su empresa. Entonces nosotros como inversores negociamos con el emprendedor, invertimos en las empresas y nos hacemos socios de ellas. En Shark Tank se pondrá a prueba no solo la creatividad de productos o servicios, sino también la destreza para negociar de los valientes emprendedores, quienes saltarán en aguas infestadas de tiburones con el objetivo de presentar una propuesta de inversión lo suficientemente atractiva, como para lograr atraer el instinto de los exigentes inversionistas y provocar así la mordida de al menos uno de los cinco que conformarán el panel de Shark Tank Colombia negociando con tiburones. Resalto que el emprendimiento femenino ha crecido en un 68% en Colombia hace dos años. Resalto que las mujeres somos emprendedoras de por sí, además de tener miles de roles en nuestras casas y en nuestros hogares, las que se atreven a hacer un negocio son unas duras y me les quito el sombrero. No pueden perderse la segunda temporada de Shark Tank Colombia negociando con tiburones por el canal Sony. Gracias por ver el video.